Hola chicos, ¿qué tal? Un placer saludarles nuevamente, sean bienvenidos a este nuevo video. Si eres nuevo pasando por acá, te invito a que te suscribas para que nunca te pierdas de los nuevos contenidos que compartimos en este canal. Bueno, sin más allá, vamos a empezar. En este video te voy a mostrar cómo tú puedes cambiar lo que es el nombre que aparece cuando tú estás compartiendo internet. Ya sea que el nombre que te aparece, o sea, el nombre que te otorga tu iPhone no te guste y tú deseas cambiarte. Antes se podía cambiar directamente desde acá, desde compartir internet. Por ejemplo, yo voy a apagar el Wi-Fi y voy a encender los datos para que puedas apreciar. Antes no íbamos acá a donde dice compartir internet y podíamos cambiar lo que es el nombre. Pero esto ya ha sido modificado, por así decirlo, en las nuevas actualizaciones. Por ejemplo, este dispositivo tiene iOS 16 instalado y bueno, aquí ya no me deja cambiar el nombre por esta parte. Si tú tienes una versión de iOS atrasada, pues te deja cambiar lo que es el nombre desde las opciones de compartir internet. Entonces, si tú tienes un dispositivo que ya está actualizado, vas a tener que hacer lo siguiente. Desde aquí, en esta forma, solo vas a poder cambiar lo que es la contraseña. Si quieres cambiar el nombre, vas a hacer lo siguiente. Vamos hacia atrás y nos vamos a la parte que dice general. Una vez aquí, entramos a la parte que dice información y aquí vamos a tocar donde dice nombre. Aquí, chicos, vamos a cambiar el nombre y vas a poner el nombre que tú quieras. Y ese es el nombre que va a aparecer cuando tú estés compartiendo internet con tus amigos. Así que aquí puedes proceder a cambiarlo. Puedes ponerle el nombre que tú quieras y simplemente le das hacia atrás. Por ejemplo, yo voy a poner este y le doy hacia atrás y fíjate que ahí se queda guardado. Si quieres nuevamente cambiar nombre, puedes poner el nombre que tú desees sin ninguna complicación. Y fíjate que es muy, muy fácil. Recuerda que este es el nombre que te va a mostrar cuando tú estés compartiendo internet de este dispositivo. O sea, de tu dispositivo. Así que espero que esta pequeña información te haya servido de algo. Si fue así, déjamelo saber con un like y no olvides suscribirte. Así que sin más que decir, nos chequeamos en la próxima. Adiós.